Nos toca la parte de la judicialización del proceso. Se publicó el día de ayer y hoy una nueva demanda contra los mismos comités de adquisiciones, el rector Madueña Molina, el rector Guerra Liera, por el mal uso de los recursos financieros por la cantidad de 56 millones de pesos en el pago a un solo proveedor de más de mil facturas, de uniformes, de zapatos, publicidad, mantas, mamparas y demás, de ilícita procedencia sin licitar las convocatorias. Una nueva raya más al tigre, una nueva denuncia judicial, una nueva carpeta de investigación, para que se investigue por parte de la fiscalía. Todavía hay más. Compañeros, entonces concluyendo las actividades que vamos a realizar, aún y cuando estamos... Me gustaría que habláramos de información general de una estrategia de ahorita. Muy bien. Oye, lo que vamos a realizar en estos días es elaborar ese plan de acción de toda la estrategia diseñada, la reestructuración de nuestro movimiento, buscar a nuestros aliados naturales que son los que ya se mencionaron y participar en todos los eventos que se programen, buscando la coordinación con la ciudad de Culiacán y todo el estado. Compañeros, yo diría, estamos en un periodo temporal de vacaciones de 10, 15 días. Yo la verdad les comento que voy a salir la primera semana de agosto, bueno, en la ciudad. Esa semana no estaré presente, pero el resto del tiempo, antes y después, estamos firmes para dar la batalla. ¿Alguna otra participación? Sí, brevemente, nada más, no sé si me entendí mal, maestro David, pero se refería de que no se respetaban los acuerdos que se habían hecho entre el gobierno del estado y la UAS y Gobernación. ¿Cómo se están expresando? Sí, así se están expresando. Bueno, a lo que le entendimos nosotros fue que el acuerdo fue que las instancias de Sinaloa iban a resolver, que Gobernación iban a mandar observadores que de alguna manera garantizaran con la imparcialidad, pero iba a ser en las instancias, o sea, que iba a ser en el Poder Judicial y en el Congreso. Entonces, se da cuenta que los acuerdos están marchando y están empezando a realizarse desde el proceso, entonces, digamos que sí se está cumpliendo hasta el momento. Pero el árbitro sigue siendo...